¿Qué es el documento de la manifiesto de Pujo Arán? Todo el entusiasmo que han puesto en torno a estas actividades nuestros amigos de Pujo Arán, la Comisión Conmemorativa también en Pujo Arán, el Bicentenario de la Independencia. El año pasado uno de sus miembros más importantes, Miguel Ángel, que también nos acompaña, se acercó con nosotros, la Comisión Estatal del Bicentenario, con nuestros amigos de la Comisión del Congreso y nos hicieron un conjunto de propuestas. Desde el año pasado estaba la inquietud de que recuperáramos en la memoria histórica lo que ocurrió en Pujo Arán en junio, fines de junio, principios y mediados de julio de 1815. En Pujo Arán seccionó el Congreso Mexicano, el Congreso de la Insurgencia Mexicana. El Congreso se había logrado conformar finalmente bajo los esfuerzos y el liderazgo de don José María Morelos y Pabón, que se instaló en Chimpancinco y que continuó sus trabajos en distintos lugares de la tierra caliente, que se conoce por el momento culminante de la promulgación de la Constitución en la población de Apatcincán, pero que continuó también sus actividades en el marco de la lucha por la independencia de nuestro país y de las decisiones que tomaban los primeros órganos de gobierno conformados en el marco de la propia Constitución de Apatcincán en 1814, en octubre de 1814. Este Congreso vivió momentos difíciles en el escenario de guerra, el movimiento de independencia también supone un escenario de guerra, en una guerra por la independencia de nuestro país, y en el marco de ese escenario de guerra no era fácil desarrollar las actividades de los órganos de gobierno constituidos por el propio Congreso, estaban sujetos a los avandales de la propia guerra, en condiciones en que todos sabemos que justamente se conforman estos órganos en circunstancias que no son tan favorables desde el punto de vista.